El día de hoy, Moya nos ha compartido un video en donde nos dice oficialmente la fecha de la actualización 1.20, que llegados a este punto ya todos sabemos cuándo sale. Pero aparte de ello, nos hablan a profundidad sobre lo que nosotros nos podremos encontrar en esta 1.20. Además, la chica acertijo tiene algunos acertijos para nosotros. ¿Serás capaz de descubrirlos todos? Sin más que decir, vayamos a ver lo que Moya nos tiene preparados. Hoy anunciaremos la fecha de lanzamiento de Trines and Tales, una actualización que contiene camellos, sniffer, arqueología, madera de bambú, estanterías cinceladas, letreros colgantes, sonidos de mobs y mucho más. Bienvenido a Minecraft Only, soy Bubuy. Y hoy revelaremos la fecha de lanzamiento del Trines and Tales. Viene en 6 meses. En realidad todavía no me han dicho cuándo es, pero conozco a alguien que sí lo sabe, Agnes. Hola Boo, en realidad soy la creadora de acertijos. Te diré la fecha con una serie de adivinanzas a lo largo de este video. He escondido 6 o 7 pistas sobre la fecha de lanzamiento en este episodio. Así que mira y escucha atentamente. Bueno. Y ya se ha dicho la primera pista. Espera, ¿puedes decirlo otra vez? No estaba prestando atención. No. Bien, gracias Agnes. Es creadora de acertijos. Lo siento, gran creadora de acertijos. Mientras tanto, celebremos echándole otro vistazo a alguna de las funciones de la Trines and Tales. En la snapshot beta y preview que se lanzará en el juego muy pronto. De hecho, voy a jugar un poco ahora mismo. Los camellos son una de las estrellas de esta actualización. Aquí hay uno que huye de mí. Solo porque no sé la fecha de lanzamiento de la actualización. Brusco, supongo. Los camellos pueden saltar. Escuché rumores de que pueden saltar hasta 67 bloques. Pero también soy yo quien inició el rumor, así que veamos si es cierto. Oh. Bueno, carteles colgantes. Esta característica va a ser muy útil para tus futuras construcciones. Mira los letreros colgantes que alguien puso encima de tu casa. Amo la poesía y el parkour. ¿Estás cansado de que tu colección de mobs no emita ningún sonido? Entonces, prepárate para los sonidos de los mobs jugables. Ahora tus cabezas icónicas de los mobs pueden reproducir sus sonidos icónicos en el momento justo. Me pregunto qué sonido divertido hago cuando alguien presiona mi cabeza. Bueno, ahora lo sabemos. Chica, acertijo, ¿qué tal otro acertijo sobre la fecha de lanzamiento de la Trines and Tales? Oh, estoy jugando el nuevo Lost Legends. Aquí está el acertijo, un Géminis débil. Oye, no soy un Géminis débil, solo soy débil. Novedades de Minecraft Legends ahora. En la Lost Legends de este mes que ya se lanzó, debes derrotar a un unbrocable, uno de los piglins más duros que jamás hayas esnifado en 60 minutos. Ten éxito y desbloquearás un aspecto exclusivo del Big Bear Mode, que contendrá Lost Legends el próximo mes. Vamos en vivo con la creadora de acertijos para obtener una pista. ¡Contendrá llamas! No es un acertijo muy impresionante. Lo que es más impresionante son todas las características que llegan a Trines and Tales. Las estanterías cinceladas son la solución de almacenamiento más elegante de Minecraft Visa hasta ahora. Voy a mantener un sniffer cerca de mis estanterías cinceladas en esta actualización. ¡Hey! ¡Regresa! ¡No tengo ningún libro! ¡Hablemos sobre el bioma de cerezo! Un bioma tan hermoso que no querrás volver a mirar nada más. ¡Mejor ve despidiéndote de tus seres queridos ahora antes de que llegue! De hecho, esta es la excusa perfecta para echarle un vistazo a alguna de tus increíbles creaciones con el flor de cerezo. Esta brillante construcción fue realizada por Beast Hunger. En este momento, realmente desearíamos ser increíblemente alérgico a las flores de cerezo. Por suerte, no soy alérgico a la flor del cerezo virtual que tenemos en Minecraft. La construcción de este pueblo de flores de cerezo es obra de pulps. ¡Excelente trabajo! Solo mira a ese aldeano muy agradecido. Y finalmente, quiero mudarme a esta mansión de flores de cerezo construida por el señor Mistake Gaming de inmediato. Teníamos 67 construcciones de flores de cerezo más por mostrarles, pero no hay forma en la cual mis alergias puedan sobrevivir a eso. Así que pasemos a las noticias de Sonic ahora. Sonic ha regresado a Minecraft con un nuevo paquete de texturas, inspirado en zonas icónicas como Green Hills y otras posteriores que son demasiado malo jugando Sonic como para ver. Este paquete de texturas le da a todo el mundo un cambio de imagen de Sonic. Y el paquete de textura de Sonic ya está disponible, así que no tengo que resolver ningún acertijo al respecto. ¡Uff! Volvemos a la actualización. Trails at Tainz será un sueño hecho realidad para los constructores. Desearía que los pandas encontrarán su hogar más apetecible. Entonces te encantarán los juegos de madera de bambú. Las plantillas de armadura lo mantendrán protegido de los mobs hostiles. Y los críticos de moda por igual estarán en la portada de las revistas geniales en poco tiempo. Y finalmente se descubre la arqueología. Descubre lo que hay debajo de las arenas secretas en Minecraft. Solo cuatro fragmentos podría haber jurado que encontré tres más. Y solo hemos hablado sobre un pequeño pedazo de esta actualización de Trails at Tainz. Aún hay muchas características que puedes probar y descubrir. Podrás jugarlo pronto, pero dejaré que la señorita acertijo te lo diga. No descubriste ninguna de las pistas que escondí en este video. Por supuesto que lo hice. Estoy demasiado humilde para decirles cuáles son. Trails at Tainz estará disponible el 7 de junio. Creadora de acertijos, fuera. ¿7 de junio? ¡Eso es tan pronto! ¿Descubriste todas las pistas en este episodio? Cuéntanos en la caja de comentarios. Entonces puedo leer sus comentarios y fingir que también los vi. ¡Te veo el mes que viene! ¡Woo! ¡También fuera!